Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo de Minecraft en el que les quiero enseñar cómo hacer inventarios, menús, completamente personalizados utilizando un resource pack y el plugin Command Panels ¿A qué me refiero con esto? A lo que están viendo ahora mismo en pantalla, un menú de este estilo o el que les voy a mostrar a continuación, de hecho vamos a recrear este mismo voy a utilizar el comando slash redes y se nos abre los siguientes Scorpions ahí el nombre de mi servidor, redes sociales, aquí tenemos el Discord podemos pulsar aquí, se nos envía el mensaje, también el YouTube y obviamente podemos decorar esto a nuestro gusto para presentarles un inventario muy llamativo a los usuarios del servidor, obviamente utilizando un resource pack esto eso sí tiene su truco, no es difícil, lo más difícil es crear el diseño de este inventario hay que saber diseñar bien, pero una vez que ya entiendes cómo hacerlo puedes lograr un montón de cosas muy llamativas, interesantes hará sorprender mucho a tus usuarios hay una cosa muy importante ustedes me dirán, bueno, es llegar y empezar a modificar los archivos de textura de cada inventario de Minecraft no es así, porque este inventario no está reemplazando la textura de ningún otro inventario no está reemplazando la textura del horno, de la crafting table, de ningún otro sino que es un inventario exclusivo, un inventario único y lo que se está haciendo en realidad es reemplazar el título de este inventario en vez de que diga menú, redes sociales se está reemplazando por un símbolo y a ese símbolo le estamos asociando una imagen ¿qué imagen? todo esto de aquí incluso podríamos agrandar este inventario y hacer algo mucho, pero mucho más llamativo pero les enseñaré lo básico así que, empecemos lo primero que voy a hacer es crear este inventario el diseño de este nuevo inventario que queremos agregar aquí yo tengo una imagen de un inventario común y corriente en Minecraft lo he pasado a Photoshop para que podamos hacer nuestras modificaciones todos los archivos que veamos en este tutorial los tendrán en la descripción del video para descargar por si acaso entonces lo que haré es recrear ese mismo inventario que vieron recién por lo tanto voy a empezar a ponerle colores de color rojo voy a hacer un cuadrado aquí que tape los slots de aquí arriba recuerden es una imagen que va a reemplazar el título del inventario y el inventario en sí lo que significa que sobre esta imagen se pueden poner ítems sin problema no es que los ítems estén por debajo de la imagen ok, me conseguí algunas imágenes voy a checar un poquito el escorpión lo voy a poner por aquí arriba mientras tanto quiero escribir también el nombre de mi servidor que sería Scorpios y vamos a crear uno nuevo que diga redes sociales el escorpión lo vamos a mandar para atrás y aquí viene la parte importante queremos que estos botones, estos iconos sean seleccionables así que tenemos que ver bien donde los ponemos tienen que calzar según los slots del inventario así que voy a esconder este cuadrado que creamos y vamos a posicionarlos donde nosotros decíamos así que yo quiero que estos nueve slots de aquí correspondan al botón del discord así que voy a ajustarlo de esa manera, ahí tenemos los nueve slots y el botón de youtube también podríamos poner los nueve slots o más de nueve en doce así que voy a agrandar un poquito esto ahí, así que al pasar el cursor sobre estos doce slots se nos debería mostrar el ítem de youtube y al pasar el cursor sobre estos nueve slots el ítem del discord luego vamos a ver cómo creamos esos ítems así que este sería nuestro inventario podríamos decorarlo un poquito más con bisel y relieve aquí yo estoy haciendo algo muy sencillo solamente por temas de tutorial así que esta sería nuestra imagen este sería nuestro inventario por lo tanto voy a guardarlo y le voy a poner inventario redes inventario de las redes sociales lo voy a guardar como .png a continuación lo que voy a hacer es empezar a crear el resource pack ustedes pueden hacerlo con un resource pack ya creado sin problemas ¿cómo nos vamos a esta carpeta? pues en minecraft selecciona paquete de recursos abrir carpeta de paquetes entonces voy a crear una nueva carpeta esta se va a llamar scorpions pruebas así se va a llamar mi resource pack aquí dentro voy a crear un archivo lo voy a abrir con notepad++ también en la descripción tendrán un link de descarga a este programa y vamos a escribir en formato JSON de la siguiente manera esto siempre tiene que ir así ponemos pack, pack format, dos puntos y si es que están utilizando la versión 1.16 ponen 6 si utilizan 1.17, 7 este numerito va a depender de su versión de minecraft también en la descripción del video tendrán un link para determinar que número deben poner ahí ponemos aquí description, dos puntos y una descripción del paquete de texturas scorpions pruebas tienen que tener muchísimo cuidado cuando escriben en formato JSON tienen que respetar estas llaves las comas también muy importantes este archivo lo vamos a guardar como pack.mcmeta y seleccionamos la opción de todos los tipos guardamos y listo ese es el archivo que hemos creado de hecho todos los resource pack tienen este mismo archivo o algo similar podemos eliminar este que está vacío creamos la carpeta assets y dentro de esta creamos una nueva llamada along y otra llamada minecraft dentro de la carpeta along creamos otra llamada textures y finalmente dentro de esta otra llamada font son muchas carpetas ojalá no se pierdan en esta carpeta font vamos a poner la imagen que hemos creado en photoshop que corresponde a nuestro inventario ahora nos volvemos a la carpeta de assets esta vez entramos a la de minecraft y vamos a crear tres nuevas carpetas que serían las de font las de models y textures nos vamos a la carpeta de font y creamos un nuevo archivo todos los archivos que vayamos creando en este tutorial serán del mismo tipo de tipo json aquí lo que queremos hacer es reemplazar cierto carácter cierto símbolo con una imagen así que vamos a empezar con el formato ponemos aquí providers dos puntos aquí ojo corchetes en vez de llaves ahora abrimos llaves y empezamos con las propiedades del primer replacement que sería el primer reemplazo estamos reemplazando un símbolo por una imagen ponemos type dos puntos bitmap coma file dos puntos y aquí es importante tenemos que escribir la ruta donde tenemos nuestra imagen sería along dos puntos font slash y el nombre que le hemos dado a nuestro archivo inventario redes así que aquí inventario redes.png coma aquí voy a escribir dos propiedades las voy a dejar en cero que serían el ascent en cero coma y el height que sería altura en cero más adelante les voy a explicar qué son estas propiedades de aquí y finalmente la propiedad de chars aquí abrimos llaves nuevamente y aquí dentro tenemos que especificar un carácter o un símbolo en esta página de aquí que estará en la descripción tenemos un montón de símbolos que podemos utilizar por ejemplo voy a seleccionar este de aquí pincho aquí y tenemos que sacar cierto valor que sería el cc++ javasourcecode así que tomo este valor de aquí y lo pongo entre las comillas les repito lo que va a hacer esto entonces es reemplazar este símbolo por la imagen del inventario esta que tenemos aquí muy importante guardar este archivo con el nombre de default.json y nuevamente seleccionamos la opción de todos los tipos este archivo sin nada lo podemos eliminar ya tenemos un resource pack creado este resource pack de hecho nos lo podemos poner en minecraft así que voy a entrar a mi servidor y lo voy a seleccionar scorpions pruebas ahora lo que haré es crear un nuevo inventario con el plugin command panels si es que no saben cómo utilizar el plugin command panels también les voy a dejar un link a un tutorial hecho por mí de ese plugin para crear un nuevo inventario voy a utilizar el comando cpg y la cantidad de filas voy a poner 6 porque es el inventario más grande y voy a ponerle una piedra solamente para que se cree correctamente el inventario listo se ha guardado como panel 1 así que nos vamos a la carpeta del command panels aquí está panel 1 inmediatamente lo voy a cambiar de nombre a redes queremos poner las redes sociales así que tiene sentido y quiero que este inventario se abra con el comando slash redes así que pongo commands y redes ok voy a guardar pongo cpr para recargar la configuración y abro el inventario con el comando slash redes se nos muestra de la siguiente manera tenemos que quitar estos paneles de cristal de color negro así que eliminamos esta sección de empty y bueno aquí tenemos el title el título del inventario nosotros podemos poner inventario redes sociales guardamos recargamos y cambia de nombre el título el título entonces es la parte más importante de todo este video porque aquí en el título vamos a poner el carácter que hemos definido en este archivo de aquí cuál carácter este mismo y es muy pero muy importante por lo menos para command panels que pongan esto en comillas dobles o si no no les va a servir voy a ponerlo así y vamos a ver qué es lo que pasa voy a guardar cpr y redes si les pasa lo siguiente y no ven nada no ven el título del inventario ni la imagen no se preocupen porque es normal les dije que les iba a explicar estas propiedades cierto la que nos interesa de momento es la de height que sería la altura o más bien el tamaño que va a tener esta imagen ahora mismo es muy pero muy pequeña no se alcanza ni a notar así que voy a revisar el tamaño de esta imagen es de 176 por 222 voy a escribir ese 222 en height bien guardamos y para volver a recargar el resource pack solamente hay que sacarlo dar clic a hecho y volver a ponerlo quizá haya una manera mucho más sencilla pero por lo menos esta es la que yo me sé con eso hemos recargado el resource pack y ahora al poner el comando redes se nos muestra lo siguiente va tomando forma esto pero aún se ve feo y de hecho está corrido esta parte también es muy importante tienen que asegurarse que el inventario esté centrado y esté donde tiene que estar vamos a solucionar el primer problema que se ve de color oscuro ¿por qué se ve de color oscuro? porque los inventarios en minecraft se escriben de color gris así que lo único que tendríamos que hacer para solucionar este problema es poner este símbolo de color blanco con el típico código de color blanco en minecraft que es F así que guardamos este inventario ponemos CPR y red nuevamente y como ven se ha solucionado ese problema ahora tenemos que ajustarlo para eso está la propiedad de Ascent que teníamos aquí en este archivo default.json el Ascent sería el desplazamiento vertical de esta imagen aquí tienen que ir jugando ustedes con los valores pero por lo menos yo pude comprobar que 14 es el número ideal así que hacemos lo mismo recargamos el resource pack pongo slash red nuevamente y ahí estamos como pueden notar ahora sí el inventario está a la posición vertical correcta pero aún nos falta correr el inventario más hacia la izquierda y esta parte me costó mucho entenderla porque este archivo de aquí no tiene ninguna propiedad para mover de manera vertical esta imagen así que para eso existe un truco muy extraño y que se los voy a mostrar tengo una imagen aquí llamada space split esto lo saqué de un proyecto en github para entender cómo demonios se corría esta imagen hacia la izquierda es una imagen vacía no hay nada así que voy a copiar esta imagen y la voy a pegar en la carpeta along texturas font aquí donde teníamos nuestro inventario voy a copiar el nombre y nos vamos nuevamente a este archivo default.json recuerden ese archivo lo encontramos en minecraft font no se pierdan con las direcciones voy a pegarlo aquí por mientras tenemos que hacer exactamente lo mismo pero modificarlo un poco agregamos una coma y escribimos ahora un nuevo replacement un nuevo reemplazo esta vez con la imagen del space split que sería una imagen vacía y con otro símbolo que podríamos aumentarle el numerito no más 3201 tienen que asegurarse de que existe aquí y lo que voy a hacer es poner el ascent en menos 32768 y la altura en menos 6 por lo menos con estos valores yo lo probé y me funcionaba bien si están utilizando la misma imagen que yo las mismas dimensiones les debería funcionar también entonces a este símbolo ahora le estamos asignando una imagen vacía que lo que va a hacer es correr esto de aquí hacia la izquierda en 6 pixeles o aproximadamente en 6 pixeles guardamos esto recargamos el resource pack y bueno ahora si es que ponemos red nuevamente no pasa nada porque tenemos que asignar este símbolo al título del inventario este símbolo recuerden es una imagen vacía así que podemos ponerlo sin código de color y lo voy a poner dos veces antes del título del inventario de esta manera para correr dos veces la imagen del inventario hacia la izquierda así que veamos como queda es algo bien extraño pero funciona ven ahí estamos quedó centrado de manera perfecta ven recuerden que esto es una imagen que está reemplazando todo el inventario así que al pasar el cursor sobre estos slots no se verá como si estuviéramos seleccionando estos slots esa selección que aclara el slot que pone el slot en un gris más claro si es que quieren que pase eso en la imagen esta tendrían que dejar vacía esta parte de aquí pues bien tenemos una piedra ahí que la vamos a sacar no se preocupen pero por lo menos se ve bien está funcionando esto tenemos una imagen aquí que muestra los números de cada slot en un inventario en Minecraft lo que tenemos que hacer ahora entonces es hacer estos botones de aquí del discord y del youtube clickeables que cuando pasemos el mouse sobre una de estas celdas de aquí aparezca información del discord así que nosotros tendríamos que poner un ítem ahí hay que revisar bien eso sí en qué slot exacto hay que poner el ítem sería en este de aquí que correspondería al 18 19 20 y estos de aquí abajo también así que intentemos poner la piedra en el slot 18 cambiamos este numerito cpr redes como ven la piedra se pone sobre el ícono del discord lo cual no nos sirve de nada va a taparlo así que cómo resolvemos esto para arreglar este tema necesitamos crear una textura invisible una textura de un ítem puede ser de la misma piedra o de cualquier otro como un diamante y asignarle una textura invisible entonces a un custom model data de ese ítem del diamante los ítems en Minecraft por si no lo sabían desde la versión 1.15 si es que no me equivoco tienen una propiedad llamada custom model data y permite hacer que un diamante o una piedra con distinto custom model data sea prácticamente un ítem diferente que tenga una textura diferente o sea un diamante con un custom model data de 1 tendrá una textura diferente que un diamante con un custom model data de 2 y el custom model data no sé hasta qué número llega pero puedes crear mil texturas diferentes para el mismo diamante así que es bien interesante eso así que lo que voy a hacer es reemplazar un diamante con custom model data 1 con esta textura invisible para poder agregarla al inventario entonces me voy a la carpeta de Minecraft dentro de la de assets en la de texturas voy a crear otra llamada ítem y aquí tenemos que escoger bien el ítem en mi caso va a ser un diamante así que voy a crear una carpeta llamada diamond si quieren cambiar el ítem tienen que revisar bien cuál es el nombre del ítem correcto aquí no pueden empezar a inventarse nombres dentro de esta entonces vamos a poner la imagen de nuestro nuevo ítem que sería esta textura vacía que tengo aquí la voy a pegar y como yo quiero cambiarle la textura al diamante con custom model data 1 le voy a poner de nombre 1 también nos volvemos ahora a la carpeta de assets ahora nos vamos a Minecraft models y aquí dentro voy a crear una carpeta llamada diamond y además un archivo llamado diamond también muy importante utilizar el mismo nombre del ítem que hemos definido dentro de este archivo que se va a llamar diamond.json vamos a escribir lo siguiente parent dos puntos item slash handheld esto siempre va a ser lo mismo textura dos puntos abrimos nuevamente llaves layer 0 dos puntos item diamond el mismo nombre del ítem coma overrides dos puntos esta vez abrimos corchete tienen que tener cuidado con comerse un corchete alguna coma o una comilla o no les va a funcionar aquí viene la parte importante vamos a poner custom model data dos puntos y ya les dije que quería usar el custom model data uno y aquí vamos a especificar el model y ponemos la siguiente ruta que sería item diamond uno y eso sería por este archivo lo guardamos como diamond también punto json y todos los tipos podemos borrar este archivo y dentro de esta carpeta tenemos que crear la ruta especificada uno sería un archivo llamado uno punto json así que creamos uno nuevo lo abrimos con notepad plus plus y algo similar vamos a escribir aquí parent dos puntos item hand held coma texturas abrimos corchete layer 0 dos puntos y item diamond 1 y lo guardamos también esta vez de nombre 1.json podemos borrar este archivo si es que nosotros quisiéramos agregar un diamante con custom model data 2 lo único que tendríamos que hacer entonces es poner una coma aquí y agregar lo siguiente pero además también tendríamos que crear un archivo 2.json y obviamente en la carpeta de texturas aquí agregar una imagen 2 espero que hayan entendido pero en mi caso no sirve eso así que voy a dejarlo tal cual entonces en resumen con lo que acabo de hacer le hemos asignado al diamante con custom model data 1 esta imagen de aquí que sería una textura completamente vacía invisible muy importante aquí me equivoqué no era corchete sino llaves en este archivo de 1.json recuerden este archivo estaba en esta ubicación bien entonces voy a recargar el resource pack y mostrarle nuevamente el inventario ok está de la siguiente manera entonces nos vamos al archivo del command panels y lo que voy a hacer entonces es cambiarle el material a un diamante y bueno si es que lo dejamos así voy a poner CPR abrir nuevamente el inventario aparece un diamante común y corriente lo que quiero hacer ahora entonces es asignarle este custom model data 1 al diamante que por lo menos en command panel se hace de la siguiente manera ponemos custom data 1 guardamos CPR ok soy tonto perdón lo más probable es que no les vaya a funcionar porque me faltó algo es un error un error lo puede cometer cualquiera la dirección exacta en donde hay que poner estos archivos es assets minecraft models pero dentro de la carpeta item ahí si que si listo ahora si que si pues recargamos son tantos archivos y tantas carpetas que uno se termina perdiendo abrimos el inventario y listo ahora ya no aparece el diamante pero en realidad si está ahí porque si nosotros ponemos el cursor ahí lo vemos está con la textura vacía eso era exactamente lo que necesitábamos ya está listo esto de hecho ya no tenemos que tocar más el resource pack nos olvidamos y lo único que tenemos que hacer ahora es editar el inventario así que inmediatamente como esto es el discord voy a agregarle información a este item podríamos ponerle nombre discord y un lore clic para mostrar el link al discord de nuestro servidor ok veamos si funciona o no funciona ven ahí si que si pues ahora viene la parte tediosa porque tenemos que poner el item en cada uno de estos slots hay una manera más simple eso si en vez de llegar y copiar esto lo que vamos a hacer es crear una sección llamada custom item y aquí le vamos a asignar un nombre item discord y aquí especificamos esto mismo de esa manera y de hecho inmediatamente voy a crear el otro item que correspondería al youtube item youtube el mismo custom data youtube clic para mostrar el link al youtube de nuestro servidor y en este slot de aquí lo que haremos es poner en el material cpi es igual a y el nombre que pusimos en el custom item item discord ahora no es necesario especificar ninguna de estas propiedades porque ya las tenemos especificadas en este item de aquí eso si estos custom items no guardan comandos así que los tenemos que asignar en cada uno de los slots que comando quiero ejecutar cuando el usuario de clic en este item de aquí pues solamente un mensaje la verdad msg es igual y voy a poner el discord de mi canal ahí está entonces tenemos que ver bien en qué posición del inventario tenemos que poner este mismo item tendríamos que repetirlo nueve veces en estos slots de aquí era del 18 al 20 el 27 al 29 del 36 al 38 así que hacemos eso ok de la siguiente manera ha quedado ahí están los nueve items que corresponden al discord y los 12 items que corresponden al youtube que empieza de la posición 23 esta de aquí ahí está 23 hasta la 45 que engloba todo esto de aquí y también estoy enviándole un mensaje con mi canal de youtube así que guardamos cpr y slash redes como pueden observar tenemos estos items invisibles entonces que nos permiten ver el discord y el youtube así que estos iconos que son imágenes pegadas al inventario pueden ser clickeados y observados de esta manera con descripción si es que ya usan un resource pack en su server tienen tiempo y quieren que se vea hermoso les recomiendo mucho hacer esto que la verdad si es que ya haces un inventario el resto va a ser súper sencillo porque ya tienes todos los archivos .json creados y ahora lo único que toca es copiar y pegar nada más ya hemos creado esas imágenes invisibles transparentes para arreglar eso de que el inventario se corra para la izquierda para arreglar el tema de que los items no se vean eso era lo más difícil y ya de aquí en adelante no tienes que preocuparte por eso así que eso pues de esta manera se puede crear un inventario personalizado con resource pack y sin reemplazar otros inventarios y obviamente crear items en estos con cierta descripción y que podamos interactuar en este inventario si es que no les funciona hay un 90 95% de probabilidad de que se hayan equivocado al escribir uno de estos archivos en formato json o que les haya pasado lo que me pasó a mí que no cree esta carpeta item o quizás también les pueda pasar que se equivoquen en el nombre de una carpeta o de un archivo así que tienen que tener un cuidado excesivo al momento de hacer esto ya pues gente entonces lo voy a dejar hasta aquí espero que les haya gustado este tutorial espero que les haya servido yo estuve un día entero investigando sobre este tema porque quería aprender a hacerlo quería enseñárselos así que aprovechen esta oportunidad por lo menos si es que ya utilizan un resource pack aprovechen de hacer esto al menos para un inventario y llamar harto la atención de sus usuarios para hacer su server mucho más llamativo bien antes de finalizar con el video quiero mandarles saludos especiales a los miembros del canal que estarán ahora mismo en pantalla en la descripción del video podrán encontrar las IPs de algunos de sus servidores si que quieres apoyarme y unirte a los miembros del canal también en la descripción del video te dejo un link para que lo hagas cualquier duda que tengan recuerden pueden dejármela en los comentarios nos veremos en el próximo video recuerden suscribirse comentar darle like y adiós adiós adiós